Estamos viendo el trabajo que están realizando aquí en la zona de semáforos. Bueno, Dani, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por estos minutitos. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mirá, acá estamos haciendo una reparación con un problema eléctrico como es que se ha tenido en el sistema de semáforos. Y bueno, hoy llegó la placa, así que la estamos poniendo, estamos colocando como para ver que funcione. ¿Me contabas qué? Tuvo una falla, se quemó una parte. Claro, tuve una descarga eléctrica por razones climáticas y bueno, esa falla hoy ya está solucionada, se han cambiado los tracks y las fusileras. Y bueno, ya está en funcionamiento el semáforo, así que ya hoy vamos a colocarlo y vamos a darle marcha nuevamente. ¿Este sería lo que moviliza todo el semáforo, el tablero, el controlador? Este es el controlador digital, que es un controlador que es por GPS y funciona controlando dos equipos de semáforos, que es la avenida Roqueza de Espeña y la calle Italia. Entonces tenemos circulación directa cuando venimos de este a oeste y de oeste a este por la calle Italia, a través de la avenida Roqueza de Espeña. Además, Dani, aprovecharon para realizar un control general también de los semáforos. Claro, hemos cambiado lámparas que estaban quemadas, que se han quemado por la descarga eléctrica y también hemos cambiado el tablero de entrada porque también había sido afectado, así que bueno, hemos aprovechado para hacer una reparación general, exactamente. Bueno, gracias a seguir trabajando. Muy bien, muchas gracias.